Un libro te cambia la vida. Elige cambiar. Elige un libro. Tercera Feria Internacional del Libro Arequipa 2011, del 22 de septiembre al 4 de octubre, en el Parque Libertad de Expresión Humacolio. 30.000 títulos y 54 editoriales en el evento cultural más importante del sur del país. Presentación de libros, homenajes, conferencias, conciertos, teatro y mucho más. Ingreso libre desde las 9 de la mañana. Organiza Artequipa. Gracias.